¡Ajá! Aquí estoy, ¿a qué no puedes adivinar en dónde? En la Bahía del Ojo del Buey. ¿Y saben por qué se llama así? Pues mira, gracias a eso que tengo ahí a mis espaldas, que parece, curiosamente, una cabeza de un buey o de un toro. Hoy día es una playa que es comúnmente utilizada para acampar y surfear. Pero, tras descubrimientos de artefactos precolombinos, se cree que la bahía fue un lugar de importancia a los indígenas que vivían en Puerto Rico. A la misma vez, hay una leyenda de que el pirata Roberto Cofresí enterró su tesoro en la playa y que al sol de hoy todavía no se ha encontrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!